¡Me quitan, me quitan! ¡No me quitan! ¡Te lo quitan! ¡Esu guaya! ¡No me quita! ¡Me lo guardo, me guardo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡No! ¡Estoy grabando por si acaso! ¡No te guardas! ¡No me guardas! ¡No te guardas! ¡No te guardas! ¡No te guardas! ¡Esta huevada está picada! Sucura, cuba ¡Está sudada! ¡Está sudada! ¿Está sudada, está sudada? ¡Está sudada!